...para dialogar con el comisario Ibañez. ¿De qué tema? ¿Qué pasó? Así es, vamos a tratar de escuchar la voz oficial desde la Policía de la Provincia. Comisario Luis Ibañez, Secretario de Seguridad de la Provincia. ¿Cómo le va Juan José Márquez y Laura Trejo? Los saludan para América Tucumán. Muy buenos días. Bueno, comisario, ha empezado a circular por las redes sociales, haciéndose ecos de la provincia de Buenos Aires sobre un... Supuesto malestar. Supuesto malestar de la Policía. Mire, la Policía de la Provincia está trabajando, estamos trabajando en todo normal, dicho sea de paso, estamos en un operativo importante acá en la zona alcaldial. El resto de la fuerza también está trabajando, ha buscado cada una solución. Tengo entendido que si hay un pedido de la parte del personal policial retirado de la fuerza, cuyos expedientes están en la órbita del ANSES para que puedan percibir sus haberes. Ellos sí estaban en algún planteo, que desde un tiempo a esta parte se los viene acompañando en el trámite de hechos expedientes para que puedan cobrar. Comisario, ¿no recibió otro tipo de pedido formal o informal de parte de los oficiales o suboficiales de la Policía con relación a la recomposición salarial? No, no tenemos ningún pedido de eso. Estamos nosotros dentro de los márgenes de lo que percibe la administración pública, así que no tenemos ningún pedido puntual. Hay otras gestiones que se han cristalizado en el día de la fecha, como el tema de los asentos, en el trámite hacia planta permanente de las promociones de 2014 y 2015 y otros trámites que van a seguir para los meses subsiguientes. ¿Cómo toma esto que está pasando usted como hombre de seguridad, esto que está pasando en la provincia de Buenos Aires? ¿Cree que puede tener algunas resonancias en las otras policías provinciales o no? No, yo hablo particularmente de acá. No conozco en profundidad el reclamo de ellos. Sé que por los medios de prensa se ha visto varios puntos de los cuales ellos reclaman en cuanto a su condición de trabajo. Nosotros estamos abocados a una tarea del apoyo de un tiempo a esta parte para recuperar la identidad del personal policial generándole, si bien es cierto, lento, pero el ambiente de trabajo confortable para todo ello. Y bueno, de esta forma estamos abocados en distintas áreas, incluido en el ámbito penitenciario. Comisario, ¿cómo es la situación epidemiológica de la policía en la provincia? Me pregunta cómo es la situación. Epidemiológica del COVID, de casos positivos confirmados en algunas dependencias. Sí, tenemos un número bastante importante de personal que está infectado. Y bueno, todo ello está bajo protocolo sanitario, más el acompañamiento de la parte medicina laboral de la policía. Bien. Bueno, comisario, muy amable por cierto. Muchas gracias por acercar su opinión y su información. Muchas gracias. 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 Gracias.